Sí, bueno, es la ejecución de la planta de tratamiento que prácticamente no tenemos, o sea, es lo que recién prácticamente se va a hacer. La canterilla se tiene, tenemos todo lo que se lleva, pero lo que no hemos tenido es la planta de tratamiento. Hace dos años atrás prácticamente nos han entregado ya lo que es los estudios. Es lo único que nos faltaba porque el terreno se había adquirido todo. Era una de las problemáticas que no se había podido ejecutar, que esto venía desde el 2011, se venía arrastrando para hacer esta planta de tratamiento. Cabe recalcar que esto prácticamente afecta más desde la parte baja, ¿no? Todas las comunidades que están en la parte baja, Rumiloma, Aruyuma, Cochaloma, Santa Rosa, Naranjito. Entonces, lo que se ha logrado ahora ya es tener ya los estudios. Hemos conversado con el doctor Cristian Ocho, alcalde del Cantón, y nos ha informado que prácticamente ya tienen el presupuesto para este año 2025 prácticamente ejecutar esta planta. Entonces, eso es más o menos lo que puede manifestar de lo que ya está programado, lo que se tiene planificado para el próximo año de parte de la alcaldía. Entonces, ya es un... prácticamente diríamos, ¿no? Si Dios no nos permite que pase nada, es un hecho real ya. Es un presupuesto participativo que nos pertenece acá al centro parroquial. Sí, es verdad, hasta el 2022 prácticamente que nos venían adeudando, que se venía prácticamente dejando para esta planta, prácticamente se iba a utilizar, no sé cómo está el tema, para lo que es la obtención de la maquinaria del equipo caminero que quería la municipalidad. Pero desde el 2023 hacia adelante ya viene para la planta de tratamiento. Claro, por supuesto, no va a alcanzar de estos dos años que tenemos, pero lo que sí, el compromiso ha sido del alcalde que independientemente sea el costo, él lo va a terminar. Va a comenzar y va a dejar terminado prácticamente la planta de tratamiento. Esto, respecto a la planta de tratamiento que ya se ha conversado, hemos estado trabajando, seguimos ahí en la conversación, pero como les decía antes, es un hecho y ha quedado contemplado con los presupuestos que ellos se manejan para este año que ellos realizan, entonces ya tenemos contemplado prácticamente para este año que viene. Eso más bien comentarles en lo que es la planta de tratamiento.